Creo que el reto es grande, pero es un trabajo que se puede realizar con acciones concretas y que sean susceptibles de ejecutarse. Siempre escuchando a los policías en su sentir, en sus problemáticas del día a día que ellos tienen. Entonces, para mí es muy importante que podamos insumarles toda la seguridad del equipo y temas necesarios que ellos necesitan para prestar el servicio. ¿Hay alguna meta que se quieran plantear para esta administración para crecer el número de agentes que estuvieran en Mexicali? Sí, claro. Ahorita tenemos 1.900 agentes más o menos. Para mí lo ideal sería aumentar a 3.000. Pero obviamente es algo que tiene que ser paulatino. Y si no logramos esa meta, pues sí, acercarnos a lo más posible. En el caso de su administración, ¿cuál sería la política o su firma dentro de la corporación que piensa dejar? Orden y eficacia en su trabajo. Pues el análisis del trabajo que ha desempeñado el cuadro de mando dentro de la Policía Municipal, si ya tienen previsto algunos cambios, ¿cuáles serían, hasta qué grado estarían cambiando esa estructura que recibe de la administración anterior? Sí, de entrada ya entramos con los cambios directivos, o sea, a primer nivel. O sea, después de mirar a los subdirectores hubo algunos cambios en subdirección, por ejemplo, el operativo, de proximidad, administrativo. Y bueno, eso es para efecto de establecer la primera línea de apoyo. Y ahorita estamos, como tú bien dices, en ese análisis todavía, puesto que necesitamos ver y conocer más el trabajo de la gente que está actualmente para poder entonces tomar decisiones al respecto. ¿Qué tan en serio se tomaría acusaciones que pudieran tener comandantes o subcomandantes que estuvieran dentro de la corporación todavía? Bueno, ¿cómo acusaciones? Bueno, pues habría que ver las acusaciones, ¿no? O sea, me refiero, si alguien tiene algo que decir en contra de alguien y esto es un tema jurídico, pues tendría que presentar una denuncia o queja. Ellos son las autoridades encargadas de hacer esos estudios para esos análisis y esas investigaciones. Pero usted investiga el personal que tiene, con quién él, cómo... Bueno, es que la palabra investigar, recuerden que soy abogado y yo utilizo las palabras con la connotación adecuada en ese sentido, ¿no? A la palabra de investigar, pues hay autoridades investigadoras, ¿no? Como tal. Y en este caso, pues esta no sería, no es mi función. Ahora, si se está hablando de revisar perfiles de personas, claro que eso sí lo hacemos. Es automovilístico, o sea, ha sido algo que hay muy sentido en Mexicali, sobre todo aquellos que manejan bajo el influjo del alcohol. ¿Tienen algún plan en ese sentido? Sí, claro, o sea, es aumentar los operativos en más que nada por los fines de semana, que es cuando se exacerba estas situaciones, para evitar que personas bajo el influjo del alcohol, pues cometan accidentes. Y en ese sentido esperamos que este fin de año, que sabemos que son épocas de fiesta, pues no tengamos resultados negativos. Por el contrario, logramos mantener un buen resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!